No vieron, gracias a Dios, no vieron. Muy bien, pasemos al partido, un choque entre Oriente y Occidente, Águila visitando a Sonsonate. Más morbo en estos momentos, Águila con su empatitis o Sonsonate con su indiferencia. No, Águila con su empatitis. Y el morbo es porque, ok, ya entendimos lo que no tiene Sonsonate, ¿será que Águila aprovecha? O sea, ¿será que Águila ocupa este partido para despertar? Es este partido para el Águila, aunque sea de visita, pero es este partido un partido que le va a definir el resto de la fase 2. Puede ser, fíjate, porque si no le gana a este Sonsonate, si no aprovecha esto, tiene que aprovechar. O sea, puede ser su punto de inflexión. Y sobre todo ganando, llegas bien al partido del que se supone será sábado de noche otra vez ante el Imeño. Es correcto, duro, ¿eh? Entonces, aunque va de visita, pero tiene que ir a ganar. Tiene que ir a ganar. ¿Cuál es la duda más relevante con la que entra Águila a este partido? ¿Cuántos goles sumamos nosotros? ¿Cuántos goles suman los tres partidos? ¿Uno en cuatro partidos? ¿Y si Nico ya va a estar recuperado lo suficiente como para jugar este partido? Águila entra empatando los últimos cuatro partidos consecutivos. De hecho, la última victoria fue ese 4 a 0 antes de Sonsonate en San Miguel Reyes. ¿Lo recuerdan? Este, a ver, ¿está este Águila enfrentando una crisis? ¿Está en crisis? ¿De gol? No, pregunto. ¿Está en crisis? Yo creo que... Mira, empate ahí va. Crisis para mí, en cuanto a resultados, lo veo más en crisis de sequía goleadora. ¿En qué lugar está en tabla? Yo sí veo una crisis, no solo por eso. Está en quinto. No solo por el quinto lugar, sino es... Hace tres meses disputaste una final. Y de tres meses, o sea, hace tres meses para acá... Pero en este fútbol cambian las cosas en 24 horas. Yo entiendo, yo entiendo, y lo entiendo bien. Pero a ver, es cierto que cambias al técnico, pero es que es una cara demasiado distinta de Águila. Hace unas semanas hablábamos de cuidado con el Sonsonate, porque viene fuerte, y ahora vean al Sonsonate. No me digas que tres meses atrás, nada. Aquí no funciona así. Tres meses es una eternidad. No, pero lo que dice Camila es cierto, porque aplica muy bien, porque es básicamente el mismo equipo que llegó a esas instancias en el torneo anterior, y vos lo veías mejor conjuntado, con mejores ideas, entendías mejor, se comunicaban. O sea, los jugadores se veían mejor. No recaía solo en Nico, que es quien al final le damos los goles, sino que ahora no está Nico, no hay gol. No ha estado Nico en estos partidos. Desde que se lesiona con el cuatro goles que mete, y que mete doblete y rompe el récord, desde ahí no hemos visto a un Águila meter goles, solo uno. Y recuerdo esa conversación con Nico después de ese partido, que por cierto es donde logra romper el récord de goles históricos en la Liga Mayor de Fútbol, que en su momento, para él, ese partido iba a marcar una diferencia, ¿no? Iba a marcar un antes y un después. ¡Wow! ¡Qué equivocación más grande! Claro, las lesiones. Hay que tomar eso muy en cuenta. Dicho eso, son cuatro partidos consecutivos, empatando, sumando un gol apenas. ¿Eso es serio? Sí. Porque estamos regresando a aquellas dudas de aquel Águila que no tiene nada allá adelante. Exacto. O sea, estás volviendo a caer en los vicios de los que ya te habías recuperado. Y nuevamente, afortunadamente, tienen ese muro allá atrás que no está recibiendo gol. Afortunadamente, eso sí. Pero ahora necesitas el equilibrio. No recibir, pero anotar para poder llevarte los tres puntos y estar dentro de la clasificación. Sos el subcampeón y estás fuera de Liga. ¿Hay un claro favorito en este partido? Águila. Águila. Más allá de su presente. Favorito y obligado. Obligado. Obligadísimo. Y urgido. Y urgido. Si no gana este partido el Águila, termina en esa frase. Caos. Ahí podrías decir ya crisis. ¿Todavía no? Yo todavía creo que no. Porque si gana acá, escala y ya está ahí. Sí, los puntos están apretados. Sí, pero ya. Pero ya no ganar contra uno que ya tiró la toalla. Ok. Ay, pero esta lógica no aplica. Porque a mí Sonsonate me intriga muchísimo. Pero bueno, rapidito nada más. Dame un nombre para mañana. Mayen. Mayen. Nico. Nico. No tengo nombre. No tiene ningún nombre. Ay, qué aburrido. No tengo nombre. Es que no sé a quién elegir. ¿Quién marca diferencia? Bueno, nos vamos a otro partido. Quizás el más fascinante de todos. Porque es un duelo directo para determinar quién.